¡Suscríbete al canal! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Te encontré Viendo en un disco contra seis Llevabas pantalones de cuero Y remera de cacobe Y te acerqué Y sin decirte nada te besé Y a partir de ese día de vos Yo nunca me separé Estoy perdiéndome en tus brazos otra vez Ese amor que vos me das me hace bien y me hace mal Quiero que comprendas que sincero El cariño que te tengo y que nunca va a faltar Me arriesgué a llevarte a mi casa sin saber Si vas a romper todo o ibas a portarte bien Es que nunca vi una chica tan chifrada como vos Nunca nadie había llamado tanto tiempo mi atención Fuiste un gran problema y solución Estoy perdiéndome en tus brazos otra vez Ese amor que vos me das me hace bien y me hace mal Quiero que comprendas que sincero el cariño que te tengo y que nunca va a faltar Por eso quiero que comprendas que sincero el cariño que te tengo y que nunca va a faltar Estoy perdiéndome Estoy perdiéndome Estoy perdiéndome Estoy perdiéndome Estoy perdiéndome Estoy perdiéndome ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!